¿Qué es la adoración corporativa? Los pacientes deben reunirse en secreto. Casi todas las iglesias cristianas del mundo tienen esta práctica en común, la alabanza a Dios expresada a través del canto. Pero hermanos, ¿por qué nosotros cantamos en nuestros cultos de adoración? ¿Lo hacemos por una mera costumbre eclesiástica? ¿O porque tenemos garantía explícitas en las Escrituras de que Dios quiere que su pueblo le cante alabanzas como parte de su adoración corporativa? ¿Y qué lugar debe ocupar este aspecto del culto en relación con otros aspectos, tales como la predicación, la lectura de la palabra, la oración? ¿Es el canto un aspecto sin importancia en el culto, algo así como una especie de relleno en lo que esperamos la parte importante que es la predicación de la palabra? ¿O posee el canto, por el contrario, una importancia capital mayor que la predicación misma? Por otra parte, ¿cuál es el propósito que debemos tratar de alcanzar con nuestros himnos en la adoración? ¿Qué características deben tener los himnos que cantamos con miras a alcanzar ese propósito? ¿Cómo podemos distinguir entre un himno que es apropiado para la adoración a Dios y uno que no lo es? Y lo que es todavía más complejo y controversial, ¿cuál es el estilo musical que debemos emplear en los cultos de adoración? ¿Cómo debe ser la música que acompaña los himnos que usamos en el canto congregacional? ¿Es la música en sí misma un asunto neutral que debe ser determinado por la preferencia de cada uno o por la cultura a nuestro alrededor? ¿O nos ha dejado Dios en su palabra algunas enseñanzas y principios que nos sirvan de guía? ¿Y qué de los instrumentos musicales que se deben emplear como acompañamiento en el culto de adoración? Tomando en cuenta que muchos de los instrumentos que hoy usamos ni siquiera existían en los tiempos bíblicos, ¿cómo discriminamos entre un instrumento y otro en su uso en la iglesia? ¿O debemos llegar a la conclusión de que todos los instrumentos musicales son apropiados para la alabanza a Dios en el culto público? Esos son algunos de los temas que vamos a abordar a partir de ahora en la serie de sermones que iniciamos hace unas semanas atrás y que fue interrumpida por razones providenciales a finales de noviembre, sobre la adoración y la alabanza a Dios en el culto público. Y hermanos, es mi oración que el Señor nos conceda como iglesia un espíritu como el de los vereanos al escuchar estas cosas, porque algunos de los temas que vamos a estar considerando son hoy por hoy motivo de mucha controversia en el pueblo de Dios. Dice la Escritura en Hechos capítulo 17, versículo 11, que los judíos de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, porque en vez de reaccionar airados al escuchar la predicación de Pablo, más bien escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Su apego por las Escrituras les permitió vencer todos sus prejuicios religiosos y recibir la verdad revelada de Dios con un corazón abierto. Quiere el Señor concedernos como iglesia esa misma disposición de espíritu, de tal manera que podamos elevarnos por encima de nuestras preferencias y gustos, por encima de la cultura evangélica a nuestro alrededor y afianzar nuestras convicciones en la infalible, inerrante y todo suficiente palabra de Dios. Alguien dijo una vez que ser bíblico es hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. Y nosotros como pastores debemos asegurarnos de que no nos estamos extralimitando en nuestro ministerio de enseñanza, imponiendo nuestras opiniones y preferencias personales por encima de las Sagradas Escrituras. Pero, mis amados hermanos, al mismo tiempo debemos asegurarnos de que no nos estamos quedando cortos al traspasar ese estándar divino, de manera que nosotros podamos decir con una limpia conciencia, como dice el apóstol Pablo en Hechos capítulo 20, versículo 27, que no hemos rehuido a anunciar todo el consejo de Dios. Y como espero poder demostrar, a partir de ahora, en ese consejo divino revelado en las Sagradas Escrituras, encontramos mucha información acerca del tipo de alabanza que debemos tributar a Dios, como creyentes y como iglesia, y aún acerca de la forma como esa alabanza debe ser presentada. En la tarde de hoy, comenzaremos a responder tres preguntas básicas acerca del uso del canto en el culto de adoración. En primer lugar, ¿por qué cantamos? ¿Cuál es la razón de esa práctica en la iglesia? En segundo lugar, ¿para qué cantamos? ¿Para alcanzar qué propósito? Y finalmente, ¿cuál es el tipo de himnos que nosotros deberíamos cantar en nuestros cultos de adoración? ¿Qué características indispensables esos himnos deben tener? Por causa del tiempo, en esta ocasión, aunque ustedes no lo crean, nos limitaremos a la primera pregunta, dejando las otras dos para el próximo domingo, si el Señor lo permite. Veamos entonces, en primer lugar, ¿por qué cantamos? Hermanos, ¿cuál es la razón de esa práctica en la iglesia? Puede ser que algunos se extrañen al escuchar esta pregunta. Estamos tan acostumbrados a cantar en nuestros cultos, que es posible que algunos nunca se hayan preguntado por qué. ¿Cantamos por tradición o tal vez por preferencia, porque nos gusta cantar, o lo hacemos por obediencia a la voluntad explícita de Dios revelada en su palabra? Queridos hermanos, si hay algo obvio en las Escrituras, es que Dios quiere que su pueblo redimido le cante. En las Sagradas Escrituras, el Espíritu Santo nos invita una y otra vez, una y otra vez, a que expresemos nuestras alabanzas a Dios cantando. Vayamos por un momento al Libro de los Salmos. Libro de los Salmos. Salmos, capítulo 9. Vamos a leer rápidamente algunos versículos en el Libro de los Salmos. Salmos, capítulo 9, versículo 11. Cantad a Jehová que habita en Sion. Publicad entre los pueblos sus obras. Salmo 30, versículo 4. Salmo 30, versículo 4. Cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. Salmo 32, versículo 11. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Salmo 33, versículos 1 al 3. Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y de cacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Salmo 35, versículo 27. Canten y alegrense los que están a favor de mi justa causa. Y digan siempre, sea exaltado Jehová, que ama la paz de sus siervos. Y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Hermanos, créanme, nosotros pudiéramos multiplicar los textos, citar salmo tras salmo. Y no solamente en el libro de los salmos, sino también en el resto de las Escrituras, donde el pueblo de Dios es exhortado a expresar sus alabanzas de manera particular a través del canto. Nosotros podemos alabar a Dios en nuestras oraciones. Nosotros podemos alabar a Dios en la predicación de la palabra. Pero Dios nos invita de manera explícita a que le alabemos a través de nuestros cantos. En Isaías, capítulo 12, versículos 5 y 6. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Se ha sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sion, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Y más adelante, en Isaías, capítulo 42, versículo 10. Cantad a Jehová un nuevo cántico. Su alabanza desde el fin de la tierra. Los que descendéis al mar y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ellas, alcen la voz, el desierto y sus ciudades. Las aldeas donde habita Sedar, canten los moradores de Sela. Y desde la cumbre de los montes, den voces de júbilo. Den gloria a Jehová y anuncien sus loores en las costas. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, vemos que Dios espera lo mismo de su pueblo en el Nuevo Pacto. En 1 Corintios, capítulo 14, versículo 15, hablando de los dones espirituales, dice Pablo, Pero si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Así como Pablo presupone que en el culto de adoración se ora, así también presupone que en el culto de adoración del pueblo de Dios en el Nuevo Pacto también se canta. Otro pasaje muy relevante en el Nuevo Testamento, en cuanto al lugar que debe ocupar el canto en la vida del creyente como individuo y como parte de un cuerpo, es Efesios, capítulo 5, versículos 18 al 19. Efesios, capítulo 5, versículos 18 y 19. El apóstol Pablo presenta el canto allí como una manifestación visible de la llenura del Espíritu Santo. Versículo 18. Hermanos, es obvio que el apóstol Pablo está haciendo un contraste aquí entre la embriaguez y la llenura del Espíritu. Un hombre embriagado es un hombre controlado por el alcohol. Por eso se comporta y actúa de cierto modo. Pues en una manera similar, el hombre lleno del Espíritu es guiado y controlado por el Espíritu de Dios. Su mente, sus emociones, su voluntad, evidencian un control cada vez mayor del Espíritu Santo. Aunque yo debo aclarar aquí que la similitud entre la embriaguez y la llenura es limitada. Porque un hombre embriagado no tiene control de sí mismo. Mientras que una de las características del fruto del Espíritu es precisamente el dominio propio. El autocontrol. Mientras más llenura, más control. No menos, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y templanza. La palabra templanza significa literalmente dominio propio. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora bien, hermanos, ¿cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? No os embriaguez con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Una vez más, la comparación del texto nos ayuda. Para embriagarse con vino, hay que tomar mucho vino. Puede que una o dos copas de vino no sean suficientes para que un adulto se emborrache. Pero el que toma mucho vino se embriagará de vino. Ahora, obviamente, también el contraste aquí tiene sus limitaciones. Porque el Espíritu Santo es una persona, no es una sustancia. Pero si comparamos este texto con el pasaje paralelo en Colosenses capítulo 3, versículo 16, veremos que la llenura del Espíritu, en cierto modo, ocurre en una forma similar a la embriaguez. Pablo dice en Colosenses capítulo 3, versículo 16, un texto paralelo a Efesios 5, La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hermanos, ¿qué tenemos aquí? Las mismas manifestaciones visibles que Pablo menciona en Efesios 5, asociadas con la llenura del Espíritu, son las que Pablo menciona en Colosenses capítulo 3, versículo 16, asociadas con la llenura de la palabra. Ahora, ¿cuál es la enseñanza? Que en la misma medida en que leamos y meditemos en las Sagradas Escrituras inspiradas por el Espíritu de Dios, en la misma medida en que esa palabra inspirada permee nuestro proceso de pensamiento, en esa misma medida seremos controlados, seremos guiados por el Espíritu de Dios. Y en la medida en que seamos controlados y guiados por el Espíritu de Dios, algunas cosas sucederán en nuestra vida que evidenciarán ese control. No os embriagueis con vino, en lo cual hay disolución. El borracho se conoce por la forma como habla, por las cosas que dice, por las cosas que hace. Pablo está diciendo, el hombre lleno del Espíritu Santo se conoce también. No os embriagueis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué sucederá? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. De la abundancia del corazón, dice la Biblia, habla la boca. Ahora, ¿de qué hablará un hombre lleno de la Palabra de Dios? De la Palabra de Dios. Y yo no me refiero al hecho de que un hombre lleno del Espíritu será una especie de maquinita repetidora de versículos bíblicos. No, no, no. El punto es que el lenguaje de este hombre y las ideas que expresa tendrán un aroma y un sabor distintivamente bíblico. Así como el agua que pasa a través del polvo del café en la cafetera huele a café y sabe a café y parece café porque es café, así el hombre lleno de la Palabra de Cristo en una forma muy natural manifestará ese grato olor de Cristo, ese aroma de su Palabra donde quiera que ese hombre vaya, donde quiera que ese hombre abra la boca. Ahora, hermanos, noten algo importante aquí. Pablo no se limita a decir en Efesios 5 que los hombres y mujeres que están llenos del Espíritu se edifican unos a otros a través de comunicarse la Palabra de Dios. Lo que Pablo dice es que ellos lo hacen de una manera específica, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y lo mismo vemos en Colosenses 3.16. La Palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia al Señor en vuestros corazones, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ahora, debo aclarar que eso no quiere decir que los creyentes hablan cantando, porque ahora algunas personas pueden pensar que lo que nosotros tenemos que hacer es cantar mientras hablamos, pero eso no es lo que el texto está diciendo. En otros textos de las Escrituras, a nosotros se nos exhorta edificarnos unos a otros, amonestarnos unos a otros, alentarnos unos a otros en nuestras conversaciones ordinarias, tal como nosotros hablamos ordinariamente. Pero hermanos, tanto en Efesios 5.19 como en Colosenses capítulo 3, versículo 16, Pablo menciona el canto como una forma particular en que los creyentes llenos del Espíritu alaban a Dios y se edifican unos a otros. Y la pregunta que yo quiero responder ahora es, ¿por qué? ¿Por qué el Espíritu Santo nos impulsa a cantar? ¿Qué características tiene el canto, la letra expresada musicalmente como vehículo de expresión, que lo distingue del hablar ordinario, del hablar en prosa? Yo estoy ahora hablando en prosa. Yo no estoy aquí hablando poéticamente. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué es lo que distingue el canto del hablar en prosa? Ahora, en otro de los temas que estaremos considerando más adelante, hablaremos más ampliamente del efecto de la música en el alma humana. Baste resaltar por el momento un aspecto que a menudo es pasado por alto, y es el hecho de que la música es un invento de Dios, no del hombre. Todo lo que el hombre ha hecho a través de su historia es descubrir los patrones musicales creados por Dios y reproducirlos a través de la voz humana o a través de instrumentos musicales, pero, mis amados hermanos, la música es de origen divino. Y a juzgar por el lugar tan prominente que Dios le ha dado a la música, tanto en su creación, la revelación general, como en su palabra, la revelación especial, tal parece que tenemos razones suficientes para llegar a la conclusión de que Dios ama la música. Él no sólo llenó su creación de música, sino que ha dado al hombre una capacidad sorprendente, extraordinaria, de producir música y de crear música. De hecho, la voz humana sigue siendo el instrumento musical más versátil que existe. Recientemente leí a un autor que decía que Dios ha organizado maravillosamente la voz humana hasta el punto que en la garganta y los pulmones hay catorce músculos directos que pueden emitir hasta dieciséis mil sonidos diferentes. Y además, hay otros treinta músculos indirectos, los cuales se ha calculado que pueden emitir más de ciento setenta y tres millones de sonidos. La voz humana. De hecho, muchas veces nosotros bromeamos con los mexicanos, los puertorriqueños, los cubanos, porque decimos que ellos tienen un cantadito. Hermanos, todos los lenguajes son musicales. Y todos los seres humanos cantan cuando hablan. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a nuestro canto. Pero aún el lenguaje humano es musical. La voz humana sigue siendo el instrumento musical más versátil que existe. Mi amado hermano, mi amada hermana, Dios te dio la capacidad de cantar, porque Él quiere expresamente que le alabemos cantando. Él se deleita cuando su pueblo le canta, pero no meramente por un placer estético. Como el que nosotros podemos tener al ir al teatro nacional y oír un buen concierto musical. No, 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 mis amados hermanos. Dios se deleita en el canto de su pueblo, porque en ese canto reflejamos su imagen en nosotros, proclamamos su gloria y nos relacionamos con Él en una dimensión más plena de amor y comunión íntima. Permítanme explicar esto más detenidamente. Oigan lo que yo he dicho. Hermanos, esa tendencia que el hombre tiene a expresar sus emociones a través del canto, no es más que un reflejo de la imagen y semejanza de Dios en nosotros. Nuestro Dios no sólo creó la música, sino que Él se revela a sí mismo en su palabra como un ser que también expresa sus emociones cantando. Dice en Sofonías capítulo 3, versículo 17, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. La Biblia de las Américas traduce esta última línea, Jehová se regocijará por ti con cantos de júbilo. Hermanos, nuestro Dios canta. Y nosotros como criaturas creadas a su imagen, más aún como hombres y mujeres redimidos, para la alabanza de la gloria de su gracia, como dice Pablo en Efesios 1, y para disfrutar con Él una comunión deleitosa, debemos dar expresión a nuestros sentimientos religiosos a través del canto. Hermanos, Dios pide de nosotros que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Es decir, todas nuestras facultades como hombres deben estar involucradas en nuestra relación con Él. Y lo que estamos diciendo es que el canto es un vehículo a través del cual podemos manifestar, expresar una dimensión de ese amor, de esa confianza en Dios, que difícilmente puede ser expresado con la misma intensidad a través de la prosa, a través de nuestro lenguaje ordinario. Alguien ha dicho, la razón por la que nosotros cantamos es porque existen profundidades y alturas e intensidades y tipos de emoción que no podrían ser expresadas satisfactoriamente por la prosa o aún por la lectura poética. Hermanos, no es lo mismo hablar en prosa que hablar en poesía. ¿Y no es lo mismo leer una poesía que cantar? Dice este autor, existen realidades que demandan movernos de la prosa a la poesía, y algunas demandan que la poesía sea llevada más lejos y convertida en canción. Con esto en mente, volvamos una vez más al tema de la llenura del Espíritu. Hermanos, y yo espero que ustedes todavía estén siguiéndome en el curso de argumentación. Hermanos, ¿cuál es la obra que hace el Espíritu de Dios en nuestros corazones para traernos eficazmente a Cristo en arrepentimiento y fe? ¿Qué es lo que hace el Espíritu de Dios? Iluminar nuestro entendimiento para comprender ciertas verdades en una forma salvadora, las grandes verdades del Evangelio, y transformar nuestros corazones para responder apropiadamente a esa verdad revelada. No se trata de un mero entendimiento intelectual del contenido de ciertas doctrinas, sino de una certeza inconmovible de la realidad de lo que esas doctrinas enseñan. Nosotros sabemos que el Dios que hizo los cielos y la tierra nos escogió desde antes de la fundación del mundo para hacernos partícipes de la salvación que es en Cristo Jesús. Nosotros lo sabemos, tan cierto como que estamos parados aquí. Nosotros sabemos que en Él todos nuestros pecados fueron perdonados y que por su gracia se nos ha concedido el don de la vida eterna. Nosotros sabemos que nuestro Dios es un Dios fiel, inmutable, todopoderoso, perfecto en justicia, amor, santidad y bondad, y que ese Dios ha hecho un pacto con su pueblo de no volverse atrás, de hacernos bien. Nosotros sabemos que fuimos librados de la condenación del infierno y que tenemos en Cristo una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para nosotros. El Espíritu Santo no sólo nos ha hecho entender estas verdades, sino que las ha hecho reales en nuestra mente, en nuestros afectos y en nuestra voluntad. Y eso es lo que hace que el creyente lleno del Espíritu cante. Queridos hermanos, ningún ser humano en este mundo tiene más razones objetivas para cantar. Oigan lo que estoy diciendo, razones objetivas, porque una persona puede creer que tiene razones para cantar. Yo estoy enamorado de la mujer más maravillosa del mundo, de la más hermosa, de la más extraordinaria. Eso es lo que él cree, y él le canta a su amada. Pero hermanos, nosotros sabemos que probablemente esa mujer ni es la más hermosa del mundo, ni es la más extraordinaria, ni es la mejor. Ahora, nosotros, los hijos de Dios, somos las personas en este mundo que tenemos más razones objetivas para cantar. Porque nadie ha sido hecho partícipe de realidades más gloriosas, realidades que difícilmente pueden ser expresadas en toda su dimensión a través de nuestro hablar ordinario. ¿Sabes por qué Dios se deleita cuando sus hijos le alaban cantando? Porque ese canto es una manifestación tangible de esa obra del Espíritu de Dios en nuestro ser interior, implantando en nosotros aquellas verdades que Él quiere que nosotros colocamos y creamos. Dios no está oyendo el timbre de nuestra voz. Dios está viendo nuestra fe. Hermanos, el canto del creyente es una respuesta de fe a la revelación divina. Es por eso que el cristiano puede cantar alabanzas a Dios aun cuando se encuentra en medio de situaciones muy difíciles. De hecho, muchas veces, los signos que nosotros cantamos adquieren un sabor muy diferente y mucho más profundo cuando estamos en medio del horno de la aflicción. Cuando Pablo y Silas fueron golpeados y encarcelados en Filipos, dice en Hechos capítulo 16, versículo 25, que a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Queridos hermanos, por más terribles que sean nuestras circunstancias, Dios sigue sentado en su trono, Él sigue siendo sabio, bueno, misericordioso, amante y fiel. Y cuando un creyente eleva su voz en alabanza, independientemente de las dificultades que tenga a su alrededor, está proclamando su confianza increíble en que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Entonces, ¿por qué cantamos? Porque Dios quiere que le cantemos. Porque Él se deleita en nuestro canto. A pesar de que Él conoce nuestras debilidades y sabe que muchas veces tenemos que luchar contra nosotros mismos para cantar de corazón y no como un mero ejercicio de labios. Mi hermano, déjame decirte algo muy importante. Hay una diferencia abismal entre el hipócrita que se conforma con su adoración externa y el creyente que está en el campo de batalla trayendo una y otra vez, una y otra vez, sus pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Hay una diferencia. Algún día, todos los creyentes tributaremos a Dios una alabanza perfecta, sin distracciones. Pero hermanos, eso será cuando estemos en su presencia, libres por completo de la actividad del pecado en nuestras vidas. Mientras tanto, podemos y debemos seguir trayendo nuestros sacrificios de alabanza, frutos de labios que confiesan su nombre, sabiendo que esos sacrificios son aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. La sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, también purifica nuestras alabanzas para que suban como olor fragante delante de Dios y sea un deleite para su corazón de Padre. Recientemente estaba en otra iglesia y en el culto, en medio del culto de adoración, me di cuenta que la persona que estaba sentada a mi lado no estaba cantando. Así que le acerqué el himnario para que pudiera leer la letra. Pero esta persona, que es creyente, se excusó diciéndome que la razón por la que ella no cantaba es porque no sabía cantar. Cuando estábamos en medio, como estábamos en medio del culto y yo no podía darle una extensa enseñanza acerca de este tema, rápidamente le dije que el Señor recibía sus alabanzas por medio de Cristo, independientemente de su voz. Hermanos, Pablo nos dice en Efesios capítulo 5 que los creyentes llenos del Espíritu que tienen buena voz son los que deben cantar al Señor con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Allí dice simplemente que una de las manifestaciones visibles del control del Espíritu en nuestras vidas es que cantemos alabanzas. Pastor, y quede con los censes capítulo 3 versículo 16 porque allí dice que debemos cantar con gracia. sí, pero eso no se refiere a la gracia que algunos tienen de cantar bien. No, lo que ese texto dice es cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Ya que la gracia de Dios operó en vuestros corazones, ahora alábenle por esa gracia. hermanos, todos los que han sido salvados por gracia, por esa misma gracia, ahora pueden cantar alabanzas a Dios. Cantemos entonces, hermanos, porque no hay que tener la voz de Plácido Domingo para deleitar los oídos de Dios. Todo lo que se necesita es un corazón creyente y una garganta dispuesta a darle a Dios la gloria de vida a su nombre. Eso es todo lo que tú necesitas. Pero hay otra dimensión del canto que no debemos pasar por alto y que vamos a ver muy brevemente porque lo vamos a ampliar el próximo domingo si el Señor lo permite y es el beneficio que nosotros derivamos y producimos al cantar. Ya hemos hablado de cómo Dios se deleita en nuestro canto. De lo que estamos hablando ahora es del beneficio que tú y yo derivamos y producimos al cantar. Noten una vez el texto de Efesios 5.19 No os embriagueis con vino en lo cual hay disolución antes bien sed llenos del Espíritu hablando entre vosotros con salmos con himnos y cánticos espirituales cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Hermanos, yo les tengo una pregunta. ¿A quiénes que debemos dirigirnos al cantar cuando participamos en el culto de adoración al Señor o a los demás miembros de la iglesia? Una pregunta. ¿A quién encantamos? Hermanos, nosotros no tenemos que elegir entre dos públicos. Pablo dice, hablando entre entre vosotros cantando y alabando al Señor. Nuestros cantos congregacionales poseen una dimensión vertical y una dimensión horizontal que actúan juntamente. Cuando nosotros cantamos al Señor nos enseñamos y exhortamos unos a otros a la vez que fortalecemos la unidad de la iglesia. Alguien dijo muy sabiamente, cantar juntos el evangelio como iglesia forja una unidad alrededor de nuestras doctrinas y prácticas distintivamente cristianas. Nuestros cantos congregacionales funcionan como credos devocionales. Nos proveen un lenguaje y una oportunidad de alentarnos mutuamente en la palabra y llamarnos unos a otros a alabar a nuestro común Salvador. Una de las funciones más importantes del canto congregacional es que este resalta la naturaleza corporativa de la iglesia y el ministerio mutuo que nos edifica en unidad. Hermanos, nosotros somos miembros de la iglesia, estamos llamados a ministrarnos unos a otros y una de las formas más deleitosas en la que nosotros hacemos eso es a través del canto. Pero como dijimos hace un momento eso lo ampliaremos si el Señor lo permite la próxima semana. Por ahora solo quiero traer un último pensamiento a modo de conclusión. Amados hermanos, nosotros sabemos que el tema del canto y de la música en la iglesia se han convertido en un verdadero campo de batalla en las últimas décadas. Y yo debo decir particularmente que es algo que a mí me entristece sobremanera. En el día de ayer el pastor Marcos me envió por email una letra de un himno en un canto espiritual, no sé cómo llamarlo. Probablemente lo mencionaremos el domingo próximo cuando analicemos cuáles son las características que deben tener los cantos que nosotros usamos en el culto de adoración. Pero es un cantante cristiano aparentemente muy popular. Me metí en el site y abrí dos o tres canciones. Hermanos, aquello no se podía oír. Y es una persona que está tan popular hoy día, yo no sabía quién era, pero el otro día fui a Plaza Lama y de repente vi en una pantalla de televisión inmensa lo que me pareció que era un concierto de rock. y alguien me dijo no, ese es un cantante cristiano. Hermanos, eso es lo que está pasando a nuestro alrededor y es muy triste. Y nosotros debemos plantear claramente nuestra posición al respecto a la luz de las Escrituras. No podemos ni debemos obviar la controversia porque hay muchas cosas trascendentales en juego como veremos más adelante, pero hermanos amados, cuidémonos, no sea que nos concentremos tanto en la controversia, que cerremos nuestros labios y dejemos de dar a nuestro Dios la alabanza que es debida a su nombre. Porque independientemente de cualquier controversia, nuestro Dios es grande, nuestro Dios es glorioso, nuestro Dios es digno de ser alabado y exaltado y Cristo nuestro Salvador derramó su sangre en la cruz del Calvario para redimirnos de toda iniquidad, para rescatarnos del presente siglo malo, para libertarnos de la esclavitud y hacernos libres de manera que nosotros pudiésemos cumplir el propósito de nuestra existencia, glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Llenémonos de la palabra de Dios, llenemos nuestras ventas de lo que Él ha revelado acerca de su persona, de lo que Él ha revelado acerca de sus obras, de lo que Él ha revelado acerca de sus promesas y yo te aseguro mi amado hermano, ni te faltarán motivos, ni te faltará deseo para abrir tu boca y alabar y darle gloria a nuestro bendito Señor y Salvador. Y qué mejor manera de terminar este sermón que cantando un himno de alabanza a Dios. Hermanos, yo no sé lo que nos depara el año 2007, pero la Biblia dice que en el mundo tendréis aflicción y que nadie está exento de que la aguda espada de la aflicción toque su vida. Nosotros no sabemos lo que nos depara el año 2007 y puede ser que algunos nos esperen grandes tribulaciones, pero ¿saben qué mis amados hermanos? Nuestro Dios sigue siendo Dios, nuestro Dios sigue sentado en su trono, nuestro Dios sigue siendo fiel, nuestro Dios hizo un pacto con su pueblo de no volverse atrás y hacernos bien. Y conforme a su pacto nosotros podemos estar completamente seguros que Dios, nuestro Dios, el Soberano, el Rey de Reyes y el Señor de Señores estará en medio de su pueblo defendiendo a su iglesia y protegiendo a aquellos que fueron comprados nada más y nada menos que con la sangre preciosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gracias.